En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián, video de medio tiempo, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente, Moisa despedirá a lo grande en el clásico nacional, el arquero señaló que el destino marcó que su despedida fue un año, fuera con la escuadra azul crema, medio tiempo para José Carlos Van Ranking no hay favoritos en un clásico, Atla no gana y no anota gol desde abril, aún así Chivas no piensa en el mal momento del rival, medio tiempo los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades, las rivalidades se hacen año con año, década tras década y el fútbol mexicano no es la excepción, Aquí explicamos algunas de los clásicos más importantes del fútbol mexicano Medio tiempo, un cancelar 00133, configuración desactivado HDHQS de lo en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián, en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián, medio tiempo, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar, próximamente Moisa despedirá a lo grande en el clásico nacional, medio tiempo 058, para José Carlos Van Ranking no hay favoritos en un clásico, Medio tiempo 057, los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades, medio tiempo 630, tipos de jugadores del FIFA con el wherever tomorrow en la Atalacha, medio tiempo 722, el nuevo estadio de León estaría en Colonia, sin seguras, medio tiempo 1-17 en Atlas, esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas, medio tiempo 057, Chesman y Averno en medio tiempo a un par de días de triple manía, 26, medio tiempo 529, en Tigres ya están resolviendo renovación de Hignac, medio tiempo 2-10, Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto, medio tiempo 2-44, a pesar de la derrota nadie estaba triste en él, Vestidor de Toluca, medio tiempo 1-58, Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre Situka Valtteri, medio tiempo 1-26, Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío, Cauteruxo, medio tiempo 050, Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles, medio tiempo 1-4, la evolución del FIFA desde sus inicios, medio tiempo 3-31, esperan en Tigres, Qué buena racha de resultados, medio tiempo 1-28, tiburones resintió problemas extra cancha, medio tiempo 2-7, siguiente el delantero mexicano, Marco Fabián, será jugador del Fenerbahce en las próximas horas para ser compañero de Diego Reyes, quien recién llegó a Turquía para firmar su contrato y tener equipo para esta temporada que recién empieza, Una fuente cercana al jugador confirmó a medio tiempo que el atacante estará a más tardar el lunes en Estambul para estampar su rúbrica, luego de que no entró en planes del Eintracht Frankfurt para la presente campaña de la Bundesliga. Fabián será el segundo jugador mexicano en el plantel de los Canarios, luego de que también se hicieron de los servicios del central, Diego Reyes. Filip Koku, entrenador de la escuadra turca ya sabe lo que es dirigir a futbolista mexicano, pues la temporada anterior dirigió a Irving Lozano en el PSV en Doven de Holanda. Este año el Fenerbahce estará en la Europa League, luego de que quedó eliminado en la tercera fase de la Champions League por el Benfica. Más noticias en MSN Marco Fabián regresaría a México. Más noticias en MSN Marco Fabián regresaría a México.